Cuando escuchaba corridos, el corazón le gritaba Disfrutar a sus amigos, eso es lo que quiere el alma Michoacán allá en la sierra, en el rancho de la rana Las miserias de su vida, se convirtieron en gloria Aprendió a amasar fortunas, en su corta trayectoria Arizona y su desierto, fueron parte de la historia 27 años tenía, cuando se le fue la vida Quiso mucho a una morena, es la que lo bendecía Le decía tú eres mi reina, y lo que la reina pida Nadie sabe en esta vida, lo que te guarda el destino Había fiesta allá en el rancho, pero el agarro caminó A Puru Andiru esa noche, iba a ver a unos amigos Carro nuevo y muy violento, es fatal algunas veces Lo que le esperaba al plebe, no se imaginó la gente Que al llegar a aquella curva, lo sorprendería la muerte Y oren caminos y ranchos, por donde Julián pasaba Y oren muchachas bonitas, ya no volverá la rana Vuelen aves hasta el cielo, para que se lleven su alma No, 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 no Gracias por ver el video